¡One Punch Man! Y nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, de primera instancia comenzamos con el extra del volumen 21, el cual está titulado Es difícil esperar, siendo un capítulo dedicado específicamente a Sharanko y Suirium, los cuales se encontraban en el hospital en ese momento. Y bueno, de primera instancia comenzamos el episodio con Sharanko, el cual a pesar de estar en el hospital herido, se está moviendo, por lo que una enfermera bastante bonita, que de hecho tiene el lunar de la belleza, le dice que por favor deje de moverse. A lo que Sharanko responde, yo soy un artista marcial y no puedo sentirme bien si no me estoy ejercitando. De esta manera se nos revela que al parecer las intenciones de Sharanko es mostrar su masculinidad para así poder invitar a la enfermera a una cita, ya que sin duda es bellísima. Lamentablemente para Sharanko, él no es el único artista marcial que se encuentra en el hospital, ya que observamos ahora a la enfermera con ojos de deseo, diciendo que eso era realmente impresionante, pero no se dirigía a Sharanko, ya que ahora sí se nos revela que el mismísimo Suirius se encuentra en el hospital levantándose con un solo brazo, a lo que le comienzan a decir que eso es muy arriesgado y que tendría que quedarse quieto, además de que otra enfermera dice que ya se salió otra vez y que necesita descansar para recuperarse, mencionando que cuantas veces le han dicho que ponga atención, ya que si sigue así su condición va a empeorar, pero esto a Suirius no le importa ya que se sigue moviendo por el hospital con un solo brazo, de esta manera vemos que finalmente Suirius responde diciendo me temo que no estoy de acuerdo, los héroes actualmente mientras hablamos están peleando contra la asociación de monstruos, y yo también tengo un nuevo objetivo, mostrándonos finalmente el rostro de Suirius y su nueva determinación, que todavía no se nos muestra en el manga pero como recordaremos su objetivo será seguir los pasos de su salvador, es decir del mismísimo Saitama. De esta manera nos percatamos de que Suirius con sus habilidades ha dejado completamente enamorada a la enfermera, así es lamentablemente Sharanko se desanima diciendo que a final de cuentas supone que se iba a descansar un poco, terminando de esta forma el episodio extra. Pero bueno ahora si pasamos con el extra del volumen número 22, el cual está titulado Café y está protagonizado por el mismísimo Zombieman, de principio observamos como este camina por la calle mientras que algunas personas lo voltean a ver diciendo que está muy pálido y que tal vez sea anémico, aunque mencionan que se les hace algo conocido y tal vez lo vieron en algún otro lugar. De esta manera regresando con Zombieman este entra a una cafetería, en donde finalmente pide un café, a lo que rápidamente un niño lo reconoce diciendo que él es Zombieman, a lo que su madre le pregunta si acaso es famoso. De esta manera debido a que el niño está muy emocionado por ver a un héroe clase S junto a él, dice que también quiere beber lo que está bebiendo. Lamentablemente su madre le dice que el café es una bebida para adultos, por lo que si es que quiere algo dulce, es mejor que beba una malteada de fresa. De esta manera observamos algo extraño en Zombieman, ya que le pone 7 cubos de azúcar a su café. Honestamente no sé si esto tenga algo que ver con su condición de zombie, pero me pareció bastante interesante. Lamentablemente para Zombieman, antes de que pueda disfrutar su café a gusto, observamos que recibe una llamada, indicándole que al parecer hay un villano que utiliza bombas y no hay nadie más que pueda acudir a este llamado, por lo que Zombieman va a ir a esta misión. De esta forma él explica que no necesita un traje antibombas para esto, pero lo que sí quiere es un reemplazo de ropa en caso de que se necesite, ya que sabemos que Zombieman tiene super regeneración pero no puede regenerar su ropa. Ante esto también menciona que su ropa interior tiene que ser de tipo boxer, además de que terminamos el capítulo con la explicación de que Zombieman tiene que prepararse para este tipo de situaciones, ya que debido a que uno de sus poderes principales es la regeneración, este tiene que estar prevenido para tener un cambio de ropa después de cada pelea, algo que la verdad se me hizo muy interesante. Y de esta manera terminamos el episodio. Pero bueno, ahora sí pasamos con el capítulo extra del volumen 23, el cual está titulado ejemplo, y está protagonizado principalmente por Pete Gott, aunque tenemos aparición de varios personajes importantes. De cualquier manera de primera instancia se nos dice que el héroe clase es Pete Gott, tiene una constitución especial de su cuerpo, lo cual le permite comer cualquier cosa que él desee, además de que su grasa corporal le permite absorber impactos y también tiene una increíble resistencia en su aparato digestivo, por lo que puede digerir prácticamente cualquier cosa, explicándonos que su cuerpo está completamente blindado, así es puede recibir daño desde el exterior y el interior. Sin duda alguna Pete Gott se me hace muy interesante. Terminando esta presentación con la frase de que él es una leyenda en el mundo de los obesos, observando que al parecer quien leía esta información era el mismísimo Sweet Mask, el cual se pregunta que se refiere con eso del mundo de los obesos, además de observar que esta descripción la estaba leyendo de Wikipedia, así es la siempre confiable. De esta forma Sweet Mask se encuentra con Pete Gott y comienza a decirle que su estilo de batalla es bastante feo y que no puede permitir que los niños lo vean de esa manera, preguntándole a Pete Gott si es necesario que se coma a todos los monstruos que ve. De esta manera también se nos dice que en este punto Sweet Mask es aquel que lleva el registro de rating de héroes o popularidad, como quieran decirlo. Pero bueno después de la pregunta de Sweet Mask, Pete Gott simplemente dice que comer y digerir a sus adversarios es su arma, por lo que necesariamente si tiene que comerse a los monstruos para enfrentarlos. Además de decirle a Sweet Mask que por qué él está calificando a otros héroes si él mismo es un héroe, esto no tiene mucho sentido. A lo que Sweet Mask comienza a decir que él básicamente es como un chef de primera categoría calificando un restaurante, diciendo que los héroes siempre deberían ser alguien a quien el público pueda aspirar, es decir justo como él. Además de mencionar que es su deseo revisar la popularidad de los héroes diariamente, pero Pete Gott no se ve muy interesado diciendo que debería guardarse eso para él. Pero en ese momento observamos como de repente Pete Gott sorprende a Sweet Mask y le arrebata su tableta donde llevaba el registro de los héroes. Obviamente para revisar que era lo que estaba escribiendo, a lo que Sweet Mask se molesta muchísimo y Pete Gott simplemente dice que quiere ver sus calificaciones. De esta manera Pete Gott queda muy sorprendido ya que dice que básicamente lo que está haciendo Sweet Mask es analizar sus características humanas, algo que es muy extraño ya que menciona que normalmente para estos registros se enfocan en sus movimientos especiales o en su apariencia, por lo que lo que está haciendo Sweet Mask es bastante extraño. Obviamente ante esta situación Sweet Mask se preocupa bastante y comienza a sudar, intentando explicar la situación y diciendo que es necesario realizar todo tipo de investigación y en este caso también saber qué tipo de humanos se están convirtiendo en héroes, es por eso que analiza todo esto. Además de mencionar que como su análisis es tan específico, él tiene que revisar cualquier característica caso por caso, preguntándole a Pete Gott si es que entiende todo esto, ya que a final de cuentas el hecho de ser un ejemplo para las personas es uno de los aspectos más importantes para un héroe, pero en este momento debido a que las cosas para Sweet Mask se estaban saliendo de control observamos que escapa del lugar, despidiéndose de Pete Gott y diciendo que debería tomarlo a él como un modelo a seguir y alejándose rápidamente, además de gritarle a Pete Gott que ha pasado su test de popularidad, a lo que Pete Gott simplemente dice que ese tipo es bastante extraño. De esta manera continuando con Pete Gott observamos que va a un sitio de ramen, donde casualmente se encuentra con Saitama y Genos, ya que Saitama se encuentra comiendo un enorme tazón de ramen, y esto es porque al parecer en este restaurante había una promoción de que si eras capaz de acabarte ese tazón gigante en 60 minutos, el tazón era gratis, así es una promoción bastante clásica en diferentes restaurantes. De esta manera Pete Gott al recordar las palabras de Sweet Mask, es decir el hecho de ser un ejemplo para los demás, decide pedir 20 platos gigantes como los de la promoción, demostrando su abrumadora capacidad para comer, por lo que en este momento después de agradecer por la comida, observamos como demuestra su abrumadora capacidad para comer ramen, ya que es capaz de devorar plato tras plato sin ningún problema, dejando completamente impactado a Saitama, ya que él a duras penas y está logrando completar su objetivo. De esta manera una vez que Pete Gott termina, agradece al dueño del restaurante, y vemos una de mis escenas favoritas, ya que en este punto Pete Gott paga por todo lo que se comió, a pesar de que técnicamente tendría que ser gratis por la promoción, pero le dice al dueño del sitio de ramen que no le diga que pagó por ellos, ya que obviamente este quería ser un ejemplo para Saitama y respetar el esfuerzo que estaba haciendo por comer gratis, así que no quiere que Saitama se sienta mal, la verdad es que en este punto Pete Gott me demostró que si es un verdadero héroe, come mucho pero es un verdadero héroe. De esta manera regresando con Saitama vemos que él sigue intentando comer su enorme tazón de ramen, diciendo que ese tipo simplemente lo provocó, y que definitivamente terminará su platillo. Por otro lado vemos que Geno simplemente está agitando un abanico para intentar ayudar a su sensei, además de mencionar que esta es una increíble elección por parte de Saitama, ya que le está mostrando su increíble espíritu de lucha, debido a que fue capaz de enfrentarse a la misma encarnación del dios de la comida, así es hablando de Pete Gott, diciéndonos que el héroe clase S Pete Gott es el hombre al cual se conoce como una leyenda viviente en el mundo de los obesos. Terminando ahora si de esta manera el episodio, y sin duda alguna el capítulo fue totalmente excelente, de primera instancia se nos da un guiño bastante importante acerca de Sweet Mask, el cual analiza las características humanas de diferentes héroes, obviamente aún no sabemos por qué pero se me hizo bastante interesante. Por otro lado que se nos mostrara la bondad de Pete Gott es algo que simplemente me encantó, y bueno Saitama luchando por comer gratis es sencillamente espectacular. Pero ahora si de esta manera terminamos el video, me encantaría que me dejen su opinión en los comentarios, y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Roberto Carlos, Junito Furcal, Orlandos, The Loco Steve, Alcojo Gamers, CaboJat24, Emanuel Castro, Luis Rodríguez, Lalo MFGM, Alex Gamer, Irvin Sánchez, Alex Pilo, Rain505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora si sin nada más por añadir, adiós.